Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y dosar. Si eres fotogénica, me te invito a mi pasar el ay, 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 gata pan y dosar. Me invito a mi pasarela tamicela, me la tela puede esperar, bajo la luna llena, en la orilla de la playa, sin ropa, sin toalla. Madre las dos me ha предложido, te quiero y espero que lo que quiero se me 20. Yo Gutiérrez lo callejero, jardín natinero, lo que espera, dale más vapor y ligero, antes que caiga un aguacero. Si tu quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé. Mami dime que. Tu quieres yo te doy lo que quiera, toda la noche entera que te dé. Dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de Mami dime que tú quieres y yo te doy lo que quieras toda la noche entera que te de En eso estamos vacías, lloviendo en la noche entera